Lo nuestro no puede ser, Carlos Daniel. Pero, Isabel, si apenas está comenzando. Pues no debe continuar. Mañana me voy de viaje. Es inútil construir algo en bases tan débiles como las nuestras. ¿A dónde llegaríamos? Yo sé que en ninguna parte. Tú tienes todo un pasado que te llama y te ata. Ahora, ¿es o no es así? Tienes razón, Isabel. Realmente imaginaba que lo nuestro no tenía futuro. Pero me siento de pronto como si se hiciera un vacío a mis pies. Lo siento, Carlos Daniel. Después de todo, la hemos pasado bien. No sabes cómo me ha reconfortado tu compañía, Isabel. Por ti le he tomado de nuevo gusto a la vida. Es lo que deseaba. ¿Por qué tienen que ocurrir estas cosas? Porque este mundo, ya lo sabes, es un valle de lágrimas. Ma, para algunos. Para ti no. ¿Tú qué sabes? Isabel, no te imaginas cuánto siento no verte más. Recuerda algo, Carlos Daniel. Nuestra felicidad que tengamos en la vida, tenemos que fabricarla nosotros mismos. Cierra los ojos a lo feo, a lo duro, a lo triste. Y ábrelos a lo bello, a lo positivo, a lo noble. Rechaza la amargura y acepta la alegría como un don del cielo. ¿Dónde el cielo eres tú? Don del cielo para ti. Es Paulina Martínez. Estuve hablando mucho tiempo con tu prima Gema. ¿Cuántas mentiras te habrá dicho? Quizá muchas, pero también verdades. Una de ellas es que tú amas a Paulina Martínez. Y ella a ti. Pero nuestro amor está prohibido. Tal vez algún día se levante esa prohibición. Nunca mientras esté su hermana viva. Paola, como todos, puede morir. Sería pedirle demasiado a la vida. No creas, Carlos Daniel. Qué deprimido me voy a sentir mañana cuando no te vea. Prométeme que no. Prométeme que me vas a olvidar. No me pidas eso, no te lo puedo prometer. Pues cuando aprendas a olvidar. Habrás aprendido a ser feliz. ¿Cómo está todo por ahí? Bastante bien, hermano. Paola, ¿qué ha hecho? Di lo que sea, Rodrigo. De todas maneras, tarde o temprano me voy a enterar. Está insoportable, exigiendo. Le pide a Paulina un millón de dólares del dinero que le dio Douglas Maldonado a cambio de darle la libertad. Que no se le ocurra a Paulina darle nada. Ya sabes cómo es ella con la hermana. Pero hay algo más. De buenas a primeras, Paola nos salió que por obra de un milagro podía caminar. Como te imaginarás, la muy sinvergüenza estaba fingiendo una invalidez que no sufría. Pero es posible. Ya sabes que esa es capaz de todo. La enfermera le contó anoche a la abuela Piedad que se fingió inválida para poder meterse en la casa Bracho sin que nadie la echara. Si camina, ¿qué no será capaz de hacer? Regreso a México, Rodrigo. Pero... Carlos Daniel. Ahora mismo regreso. No debo evadir mis problemas. Y Paola es un problema para mí y para todos que tengo que enfrentar. Vuelvo a enfrentarme con la realidad. Con mis problemas. Pero creo que ahora todo será distinto. Isabel me mostró la vida bajo otro aspecto. Sí. Dominaré mis impulsos. No dejaré que las contrariedades pesen en mi ánimo más de la cuenta. Y ahora que Paola camina, me será más fácil deshacerme de ella para siempre. Señor, ¿qué sorpresa? Hola, Pedro. Lleva mi equipaje a mi recámara. Enseguida, señor. Señor, ¿de regreso tan pronto? ¿Cómo estás, Lalita? ¿La abuela Piedad está en su cuarto? Sí, señor. ¿Paola está en casa? No, señor. Salió temprano con la enfermera. Señor, ¿ya sabe usted que la señora Paola camina? Sí, Lalita. Ya lo sé. Pero qué sorpresa, mi amor. No te esperábamos de regreso tan pronto. Pero qué bien te ves, mi amor. Me siento físicamente bien, abuela Piedad. ¿Y de ánimo? Un poco triste y con un sabor de desengaño. Pero en el fondo, alegre de regresar a mi casa. Ya sé que Paola camina. Esa malvada nos tuvo engañados. Nunca estuvo inválida. Lo hizo para que no nos dejáramos a recibirla aquí. Esa es una de las razones por las que regresé. Paola caminando es más peligrosa que nunca y quiero enfrentarla definitivamente. Te encontraste en Monterrey con Gema, ¿verdad? Sí, abuela. Y me supongo que los habrá puesto al tanto de todo. Yo no sé nada. No te hagas, abuela. Por la forma en que me miras, ya sé que sabes más de la cuenta. Pero todo quedó en el comienzo. No sucedió ni va a suceder ya. Adelante. Con permiso. ¿Qué te pasa, Lalita? Estás blanca como un papel. ¿Qué pasa, Lalita? Habla. ¿Por qué estás tan nerviosa? Es que llamó Blanca, señor, su secretaria, para avisar que... que... Alguna desgracia en la fábrica. es lo único que nos faltaba. Es... es la señora Paola. Tuvo un accidente en la carretera y no sé si se está muriendo o si está muerta ya. Tenía que sucederle y no era para menos por la forma como manejaba. ¿Qué más sabes, Lalita? El accidente parece que fue terrible. Blanca dice que llamó al señor Rodrigo desde la Cruz Roja y que le dijo que Elvira, la enfermera, murió enseguidita. Pero, Paola, ¿cómo está? El señor Rodrigo le dijo que... que estaba muriéndose. No deseo que muera sin arrepentimiento. Dale un instante de contrición, Dios mío. y ya lo sabrá Paulina. Está con ella, abuela, piedad. Tú eres bueno y misericordioso. Si has preferido llamar a Paola a tu presencia, perdónala, señor. Perdónala. Rodrigo, hermano. Carlos Daniel, ya te enteraste. Sí, en cuanto llegué a la casa. ¿Cómo está Paola? Muy mal, Carlos Daniel. ¿Se va a morir? Los médicos dicen que tarde o temprano se muere. Creo que por primera vez en su vida esto no es una farsa de Paola. ¿Y Paulina? Está con ella en el cuarto, desesperada, traumatizada. ¿Por qué? Insiste en culparse de lo que le pasó a Paola porque ella pagó el coche. Además, como le negó el millón de dólares que le pidió por dejarte libre, piensa que estaba furiosa y por eso se accidentó. Pobre Paulina. ¿Es que sea preciso trasladarla a otro hospital? De momento no se puede mover. Además, no es necesario. Aquí tiene muy buena atención. Hay que pensar en dar un don a vivo. ¿Y tú? ¿Cómo te fue? Bien. Estos días que estuve afuera me sirvieron de mucho. Es una lástima que hayas tenido que interrumpir tu viaje. ¿No podré ver a Paulina? Te dije que está con su hermana. Vete a la fábrica, yo me quedo. ¿La abuela ya sabe? Talita me dio la noticia delante de ella. Si Paola muere, ¿Paulina se sentirá libre? Si sigue con los pensamientos que tiene, lo dudo. Es posible que los médicos estén equivocados y no se muera forzosamente. Está muy mal, Paulina. ¿Tú? ¿Cuándo regresaste? Hoy. Estoy aquí desde hace rato pero no me había atrevido a entrar. Yo tengo la culpa, Carlos Daniel. Nadie tiene la culpa más que ella. Yo le compré ese coche. Igual se lo hubiera comprado ella con su dinero. Además, la hice rabiar negándole la cantidad de dinero que me pidió. Vamos a tomar un café y platicamos. No, no quiero separarme de ella. volverás y estarás aquí todo el tiempo que quieras. Pero ahora vamos a que tomes aunque sea un vaso de leche. Tómate la leche, Paulina. ¿Qué desgracia, Carlos Daniel? Ya me explicó, Rodrigo. No vale la pena que insista sobre lo mismo a menos que te haga bien hablar de ello. ¿Qué trabajo me costaba ser tolerante con ella? Lo ha sido en demasía con Paola y con todos nosotros. No con mi hermana. Quizá en el fondo de mi alma quería que ella se destruyera. Paulina, por Dios. Quiero que viva para que me perdone por haberle fallado. Paola no tiene nada que perdonarte. Paola se ha destruido a ella misma como era de esperarse. Conducía el coche con exceso de velocidad. Seguramente lo hacía para desahogar su mal humor. Por soberbia, Paulina. ¿Por qué no podía hacer otra cosa? Ella hubiera querido desaparecerte y desaparecernos a todos los brachos. ¿Te volviste? Mis deberes y obligaciones están aquí. Sé que estabas disfrutando un poco de felicidad. No te lo voy a negar. Gemma se interpuso. Sí, pero era algo superficial que tenía que terminar como empezó. Lo siento, Carlos Daniel. Ya estoy aquí para ayudar y asumir mis responsabilidades. El camino sigue lleno de escollos. Willy sigue molestando. No te preocupes. Ahora será distinto. El viaje te hizo bien. Creo que es más sano no tomar las cosas demasiado a pecho. No puedo evitarlo. Yo provoqué ese accidente siendo dura, obstinada, imperiosa y severa con Paola. ¿Y Paola cómo era contigo? Paola estaba enferma. Su invalidez era falsa. Estaba fingiendo para que la dejáramos entrar en la casa Bracho. Nadie puede asegurar que Paola no estaba enferma. No nos pondremos nunca de acuerdo. En fin, ya esto no tiene remedio. Es lo más doloroso, que no tiene remedio. Carlos Daniel, me siento la mujer más deshichada del mundo. No lo puedo evitar. Me siento deprimida. Yo te ayudaré, Paulina. Confía en mí. No te entregues a la desesperación. No te culpes de nada. Es que fallé. Debí haberme ganado su cariño. Paola no quiere a nadie. No puede creer a nadie que no sea ella misma o su propio interés. Su muerte te dará libertad. Y yo te necesito. No, Carlos Daniel. La tumba de Paola estará entre nosotros dos para siempre. No estabas hablando en serio, ¿verdad? Completa y definitivamente en serio, Carlos Daniel. Pero es absurdo que te sacrifiques por quien no lo merece. Por favor, Carlos Daniel, no me hables así de Paola. Está bien. Espero que el tiempo te diga quién tiene la razón. ¿Dejaste sola a Paulina? Ella lo quiso así. ¿Hay alguna novedad? Solo que el inventario se ha detenido por orden de Estefanía. Willy desconfía de nosotros e hizo que Estefanía desconfiara también y despidió a los contadores. Ahora estamos esperando a que traigan contadores nuevos. ¿Willi está en México? Sí. Como no lo denunciamos, regresó muy tranquilo. ¿Y qué piensas con respecto a Paulina? Si muere Paola, le propondré matrimonio. Me parece muy bien. Aunque no va a querer casarse conmigo, Rodrigo. Me dijo que si Paola muere, su tumba estará entre nosotros dos para siempre. ¿Te dijo eso? Sí, hace rato. Sería una pena que se obstinara hasta tal punto. Ya sabes lo puritana que es. Es una mujer admirable. Demasiado, ¿no te parece? Aunque espero una negativa de ella, es algo que ya decidí. Muerta Paola, le voy a proponer matrimonio a Paulina. para entregar... Nos hablamos más tarde. Estaba hablando con Paulina. ¿Cómo sigue Paola? Igual. Pero al menos está consciente. Fue una buena idea trasladarla al hospital central. En la Cruz Roja estaba ocupando un lugar que otros necesitaban más que ella. Tengo deseos de ver a Paulina, pero donde está Paola no quiero ir. Mira, Paola, con ojos de misericordia, hijo. Su gravedad ahora no es una farsa y debes perdonarla. perdonarla. Paulina, que tiene que sentir de Paola mucho más que tú, la has perdonado. Reza por su hermana, pide por ella, hace promesas porque se salve. ¿Sabes lo que me dijo? Le ha ofrecido a Dios que si la salva, ella se hará religiosa, se hará hermana de la caridad. ¿Por qué me procura que Paulina sea hermana de la caridad? Si lo ha decidido, nadie podrá disuadirla. Claro, eso es si Paola se salva y según los médicos, Paola ya es un ser de otro mundo. Ve a verla, hijo. No quiero escuchar sus sarcasmos. Ya no dice sarcasmos, ya ha cambiado, ya está arrepentida y cada día se acerca más a Dios. Paulina me lo dijo. A Paulina le está haciendo mucho daño permanecer los días y las noches al lado de su hermana. La guía el cariño, la conmiseración, la bondad y, ¿por qué no decirlo? El deber. ¿Cuál deber? Deber de hermana. La está redimiendo, la ha redimido ya. Buenas noches. ¿Eras tú? ¿Algún problema? Vine a comentarte algo. Es sobre Willy. Parece que de un tiempo para acá se la pasa en compañías nada recomendables y emborrachándose. Con razón no ha conseguido todavía los nuevos contadores. Estefanía debe estar sufriendo las consecuencias. Posiblemente, pero Estefanía se sabe defender. Es mujer. Y nosotros estamos en el deber de auxiliarla. Mira, Carlos Daniel, ese terreno está vedado para nosotros. Mientras no decida separarse de Willy, tendrá que soportarlo. Pero es que le tenemos que hacer saber que ella no está sola. Sería una cobardía de nuestra parte darle la espalda. ¿Qué podemos hacer? Agarrar a Willy y decirle que no vamos a permitirle que la maltrate de ninguna manera. ¿Ya te vas? Sí, abuela. Pero es muy temprano. Creo que tengo tiempo de pasar por el hospital donde está Paola. ¿No te parece bien? Ya sabes que sí. Sé que Paulina va a agradecerte, y no olvides que una moribunda espera por el perdón. Acércate, Carlos Daniel. No, Paulina. Te lo ruego. La inyectaron y está dormida. No va a despertar. Mira, mi hermana. No rehuyas mirarla. Ya no es este mundo. Mírala, por favor, Carlos Daniel. ¿Serías capaz de perdonarle cualquier cosa que te haya hecho por mala que haya sido? Sí. Creo que sí. Dale tu perdón, Carlos Daniel. Lo necesita. Hácelo. Paola, te perdono. No creí que estuviera tan mal. ella quería verte, hablar contigo, pedirte perdón por todo. Te hizo cosas que te dolieron mucho, que te ofendieron. Ya nada que me diga me puede ofender, Paulina. Díselo. Nada. Me siento deprimido. no es para menos. No sé si prefiero verla como antes. Mala, pero viva. Bella, irónica, dañina. Es horrible cómo se ha desmejorado. Si se mirara en un espejo, sufriría. Ya no se mira en los espejos. Sabe que se está muriendo y tiene un único deseo, hablar contigo. No, no, que no se humille, que no me diga nada. Yo la perdono y... y que muera en paz. ven conmigo fuera un momento. ¿Por qué no descansas? ¿Por qué debes estar aquí todo el tiempo junto a una moribunda? ¿No has pensado que te puedes enfermar? ¿No has pensado que estás sometiendo a tu cuerpo y a tu alma a un tormento superior al que puedes resistir? Yo solo quiero que se salve el alma de Paola y Dios me lo tiene que conceder. Ya con eso me conformo. Paulina, ¿qué puedo hacer por ti? Ya lo has hecho Carlos Daniel y te lo agradezco de todo corazón. Eres muy bueno. Paulina, voy a repetírtelo. Si Paola muere, tú quedas liberada de todo compromiso con ella y con nosotros. Has cumplido con todos. Podremos casarnos y comenzar juntos una nueva vida. No, no, Carlos Daniel, no. Solo quiero una promesa. Es que no puedo prometerte nada. Ella no ha muerto y si vive voy a consagrar mi vida a Dios. Ella ya no puede vivir, tú lo sabes. Yo te quiero, Paulina, te quiero y te necesito. Mis hijos también. Por sobre todas las cosas, deseo que mi hermana se salve. pero si desgraciadamente Dios dispone que se muera, entonces volveremos a hablar. ¿De casarnos? Sí. Amor mío. Una sola cosa voy a pedirte a cambio. Lo que quieras, mi amor. Si Paola insiste en hablar contigo, escúchala. Y si te cuenta cosas horribles, olvídalas enseguida y no la maldigas. ¿Me lo prometes, Carlos Daniel? Te lo prometo, Paulina. Ya se lo he perdonado todo, Paulina, todo. Ante la muerte no podemos sentir rencor. Gracias, Carlos Daniel. Ahora tengo que ir con ella. se puede despertar en cualquier momento y siempre quiere tenerme a su lado. Adiós, Carlos Daniel. Y una vez más, gracias. ¿Qué te pasa? Vengo del hospital. ¿Viste a Paola? Sí, la vi. ¿Hablaste con ella? Estaba sedada. Dice Paulina que los dolores son muy fuertes. No, no, Rodrigo, esta vez no es una farsa de Paola, se está muriendo. Si la vieras, no es la sombra de lo que fue. Pálida, demacrada, ojerosa. No hay duda que tiene la muerte cerca. Dios la perdone, entonces. Yo ya la perdoné. Ante la muerte no se puede hacer otra cosa, hermano. La abuela Piedad me lo dijo. Yo no quería hacerle caso, pero cuando la vi ya no me pude resistir más. Dice Paulina que estaba deseando mi perdón. Tienes razón, así debe ser. La abuela se va a poner muy contenta cuando le diga. ¿Y Paulina cómo está? Dedicada a ella en cuerpo y alma, cansada. Parece que ese es el destino de Paulina, agotarse la vida poco a poco por los demás. Al menos le saqué una promesa. Cuando Paola muera, hablaremos de nosotros, de casarnos, de ser felices por fin los dos. ¿De veras? Yo confío que cuando todo pase, Paulina va a recapacitar. ¿Quién es? Yo, señor. Lalita. Pasa, Lalita. ¿Qué pasa, Lalita? Acaba de llamar a la señorita Paulina para decir que... que la señora Paola ya entró en coma. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? muriéndose, abuela. El padre ya le dio la extramonción. Volve a decirle que la perdonas. Está el médico que quizá pueda oír y entender. Te perdono, Paula. todos te hemos perdonado. ¡Paola! 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 Doctor, por favor! ¡Doctor! ¡Paola! No, no. No, no.